Entonces, tejido nervioso, vamos a empezar con tejido nervioso, a ver mi lapicerito virtual, acá está entonces, tenemos como tejido nervioso, entonces el tema que vamos a hacer hoy es como estoy haciendo tejido nervioso, entonces tenemos que ver todo lo que, cuál es su función, características, clases, sobre qué trata más o menos. Entonces, acá tenemos una pequeña, un pequeño pensamiento, se puede decir, ¿no? El alcohol afecta al cerebro y al sistema nervioso central, alterando los procesos de pensamiento, las emociones y el comportamiento. Algunas drogas o fármacos alteran la resección del sistema nervioso. Es por eso que tú, digamos, tú ves, se distorsiona todo. Tú estás viendo las cosas y se llega a distorsionar. ¿Cómo sería eso? A ver, pues, ves las cosas ondulantes, ves las cosas demasiado con luminosidad intensa o ves las cosas muy oscuras, entonces, esos son los efectos de las drogas, ¿no? Y esas drogas van a afectar al sistema nervioso. Solamente serían, seguro han escuchado algunas drogas, ¿no? Pero también pueden ser algunos medicamentos, ¿sí? Algunos medicamentos pueden causarte alucinaciones, entonces, porque tienen interacción con el tejido nervioso. Y la cosa es saber ahorita por qué tiene eso, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita, entonces. Sigamos, entonces. Vamos a ver con definiciones y características, entonces. Vamos a ver con definición. Definición. Entonces, el tejido nervioso es un conjunto de células, mira, para empezar, es un conjunto de células del mismo origen y función que reconocen estímulos internos y externos. Entonces, reconocen estímulos internos y externos. ¿Qué quiere decir? Un estímulo es como un dolor, presión, alguien te toca el hombro, es un estímulo y tú lo estás sintiendo, entonces. Ese sería, entonces, ¿quién reconoce el estímulo internos y externos? Las neuronas, entonces, el tejido nervioso, entonces. Te duele el estómago. Entonces, el esto de sentir dolor es un estímulo y ese estímulo, ¿quién lo capta? Las neuronas, ¿no? O el sistema nervioso, entonces. Es importante que sepas eso. Entonces, sigamos. Vamos a tener, entonces, por lo tanto, también características. En estas características, vamos a ver que su unidad celular, ¿quién sería la unidad principal? La neurona. Ahora, también tiene unidades de soporte, llamadas neuroglias. Las células de soporte, ¿cómo se les llama? Neuroglias. Estas neuroglias son las que van a alimentar estas neuronas. Debido a que las neuronas son tan eficientes y tan especializadas, ellas mismas no se pueden alimentarse a sí mismas. ¿Todo se dedica en qué? ¿En transmitir en qué cosa? El impulso nervioso. El impulso nervioso es cuando tú sientes un dolor acá en la yemita del dedo. Digamos que estás cortando, tu mamá te manda a cortar papa. Estás así, estás cortando la cebolla. Y en el momento que te cortas el cebolla, te has volado un dedo. Tú al principio no te das cuenta. Y luego miras sangre y comienzas a sentir el dolor. Entonces, ¿qué pasa? El impulso nervioso del dolor, ¿a dónde va? A tu cerebro. Una vez que tu cerebro lo analiza, manda un impulso nervioso a decir, saca la mano, Tilín. Y sacas la mano, ¿entiendes? Entonces, es lo que pasa. Así es, funciona. Pero esto tiene que ser totalmente rápido. Por lo tanto, estas células tienen que estar totalmente especializadas. Tienen que estar totalmente. Entonces, por lo tanto, estas células no pueden comer por sí mismas. Por lo tanto, tiene que haber unas células que la ayuden a comer. ¿Y quiénes son ellas? Las neoglorias. Neoglorias. Entonces, tenemos el origen ectodérmico. Primero, es de origen ectodérmico, de la capa del ectodermo. Y principalmente, no te olvides nunca, que no se reproducen. ¿Qué quiere decir que no se reproducen? Si tú pierdes tus neuronas, no las vas a volver a recuperar. No es como otras células. Tú pierdes neuronas. ¿Y qué va a pasar después? Bueno, estas se van a reproducir y vas a volver a tener la misma cantidad. Pero en este caso, las neuronas no se reproducen. Las neuronas que tú pierdes, ya no las vuelves a recuperar. Entonces, sigamos, por lo tanto. Entonces, vamos a ver los componentes. Y entonces. Componente de la célula. El componente de la célula, tú sabes que está formado, ¿por qué? De la neurona, para empezar, ¿no? Del soma y de prolongaciones. El soma es la parte central. Y prolongaciones sería todo esto, ¿no? ¿Ves? Prolongaciones, todo esto. Entonces, esto sería la prolongación, entonces. Vamos a ver primero el soma. El soma, ¿no? Componentes celulares, entre ellos, ¿qué tenemos primero? El soma. Entonces, como también llamado el soma, también llamado como cuerpo celular o pericarión. Su forma varía de acuerdo con su fusión y localización. Puede ser estrellada, esférica, periforme, oboeia y un montón de formas. Cuarada, piramidal, un montón de formas tiene la neurona. Posee un núcleo de gran tamaño. En el citoplasma se encuentran agudantes retículos endoplasmáticos rugosos, golizomas muy desarrollados, mitocondrias y numerosos lisosomas. Posee un centriolo, por lo que se cree que es una estructura vestigial. Entonces, este núcleo, este centriolo, tú sabes que sirve para división celular, pero te estoy diciendo que las células no se dividen, por lo tanto, este centriolo es un vestigio. Se creía antiguamente que estas neuronas se dividían. Antiguamente, ¿no? Ya cuando se especializaron totalmente, dejaron de dividirse, ¿no? Entonces, este sería el soma, o el cuerpo celular. No te olvides, soma, cuerpo celular, pericarión. Tiene forma estrellada, esférica, periforme, o boide. Y presenta bastantes, ¿qué cosas? Mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso, golgizomas y lisosomas. También tiene y presenta un centriolo, que no está funcional, ¿no? Sigamos, sigamos. Entonces, ¿ahora vamos con quién? Sigamos con... Entonces, vamos a ver ahora las prolongaciones. Tenemos dos tipos de prolongaciones. Tenemos dos prolongaciones en forma de dendritas. Son cortas, ramificadas y de conducción centrípeta. Es decir, aferente. ¿Qué quiere decir centrípeta? Que entra. Cuando tú te cortas el dedo, el estímulo... Digamos, hago algún ejemplo. Tu mamá te manda a ver, a prender la cocina. Y tú vas con el fosforito a prender tu cocina. Ya. Vas con el fosforito a prender la cocina. ¿Qué pasa cuando tú prendes el fósforo? Te quema, te quema un poco, ¿no? Si tú agarras más el fósforo, agarras del medio, te vas a quemar y vas a soltar el palito. ¿Por qué? El estímulo del calor fue a tu neurona. Entonces, para que tu neurona reciba el estímulo del calor, debe ser aferente. O sea, la información es centrípeta. O sea, la información va hacia tu cuerpo. Ahora, cuando la información va hacia tu cuerpo, es centrípeta. En ese caso, la información va a estar yendo hacia la neurona. Y cuando la información es centrífuga, significa que la información sale de la neurona. ¿Qué quiere decir? Yo siento que me estoy cortando. Por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a retirar la mano. Entonces, el sentimiento de cortarme va ¿hacia dónde? Hacia tu cerebro. Y entonces, se va a emitir una orden. ¿Qué orden es? Saca la mano, Tilín. Entonces, tú retiras la mano. Por lo tanto, esa sería ¿qué cosa? Centrífuga. ¿Se entiende? Hay dos informaciones. Una información que sube o entra. Y una información que sale o que es un mandado. ¿Entiendes? Entonces, espera que me hayas entendido ahí un poquito. Y si no, bueno, esta parte no es necesario que lo aprendas todavía, ¿ya? Pero si la hubiera llegado a aprender, sería perfecto. Entonces, son cortas las dendritas ramificadas de conducción centrípeta, es decir, aferentes, y forma la sustancia. Este es el más importantísimo de todos. A ver, ¿cómo lo podría poner para resaltar? Ya, sí. Forma la sustancia gris, ¿ya? No te olvides, por favor. Forma la sustancia gris. Hay otro color, ahora sí. No, no, no. ¿Qué forma? La sustancia gris. No te olvides, las dendritas forman la sustancia gris. Sigamos, a ver. Tenemos también lo que se llama el acción. El axón. El axón es un único constante delgado y de conducción centrífuga, es decir, aferente. Mira, volviendo a utilizar esa palabra. A ver. Eferente. Centrífuga. ¿Entonces? Y es único. Está revestido por oligodendrocitos. No hay otro colorcito. Está revestido por oligodendrocitos. Y por las células Schwann. Que son neuroglas que elaboran mielina. ¿Vale? Esto se va a hablar más adelante, no te preocupes. En distintas ubicaciones presentan una terminación ramificada llamada teledendron. Entonces, en conjunto, forman la sustancia blanca. Escúchame. Entonces, acá hay muchos datos, ¿no? Entonces, te voy a hacer un pequeño gráfico acá. Entonces, vamos a hacer esto. Ya, vamos a utilizar este negrito. Con rojito. Entonces, mira. ¿Este qué va a ser? Este va a ser misoma. Mira, misoma. ¿Estamos bien? ¿Por qué misoma? Porque en el soma adentro debe tener un núcleo, ¿no? Entonces, voy a dibujar mi núcleo. Este es mi núcleo, ¿ves? Este es mi núcleo. Profesor, pero el soma tenía unas ramificaciones que no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, estas ramificaciones se llamaban dendritas. Mira, ahí están las ramificaciones. Dendritas. Mira, sencillito. Estas ramificaciones se llaman dendritas. Ya, profesor. Pero también había una ramificación que era única, grande. Ah, esta ramificación que era única, grande, lo voy a poner de otro color, ¿ya? Azul, ¿ya? Esta ramificación única y grande va a ser esta. Ah, ya. ¿Cómo se llamaba esto? Eso se llama axón. ¿Todo bien? Y esta axón va a estar cubierta porque... Por unos oligodendrocitos y por las células del Schwann. ¿Por qué? ¿Qué va a permitir esto? Esto va a permitir... Esas células van a formar, ¿qué cosa? La mielina. La mielina van a formar, ¿dónde? En el axón. Profesor, no se ve. Ya. A ver, vamos. Entonces, esta mielina, ¿no? Esta mielina que está acá. ¿Quién va a formar? El oligodendrocito y el axón. Profesor, también eso termina... Vi que se termina en un teledendrón. Teledendrón. Sí, mira. Esto termina así. En unas ramificaciones. Esas ramificaciones únicas se dividen en esto. En una ramificación terminal, el último de la neurona. Que sería así. ¿Como la raíz? Exacto. Entonces, ¿cómo se llama esto? Teledendrón. ¿Esto cómo se llama? El axón. ¿Cómo se llama este rojito? El soma. Las ramificaciones del soma, ¿cómo se llama? Dendritas. Que tiene un núcleo. Y dentro del núcleo, adentro, ¿qué es lo que presenta? Presenta lisosomas, aparato de Golgi, un retículo endoplasmático rugoso y muchas cosas más. Entonces, este es lo más o menos el resumen de qué? De una neurona. Ahorita vamos a ver en la gráfica que está en su libro. Entonces, para que les quede U por última vez, ¿no? Entonces, ahora sí. Entonces, esa parte espero que me hayan entendido bien. O si no, vamos acá entonces. En esta neuronaza. Entonces, miren. Acá tenemos la neurona grande. Mira, como les había dicho, la parte del centro se llama cuerpo o soma, ¿ves? Luego tenemos acá como una especie de cuello largo, ¿no? Que se llama el axón. Este sería el axón. Luego tenemos acá el teledendrón. Las ramificaciones que están en el cuerpo, o también llamado soma, se llama dendritas. Y listo. Ahora, estas vainas de melina, ¿por quiénes son formadas? Por los oligodendrositos o células de Schoen. Espero que me hayan entendido eso, ¿no? Entonces, esas son las clasificaciones. Esas son las, ¿cómo te puedo decir? Esas son las partes de una neurona, ¿no? El axón. Profesor, ¿dónde se encuentra el axón? Esto que ves acá. Todo esto, ¿ves? Este es el axón. Profesor, ¿también hay unas ramificaciones? Sí. Estas son las dendritas, ¿no? Las dendritas, ¿no? Las dendritas. Y profesor, ¿y la parte principal? Ah, tú tienes el soma. ¿Y qué es el soma? El soma vendría a ser solamente esto, ¿ves? Y listo, nada más. Todo eso son las partes, ¿de qué? De una neurona, ¿no? Y listo. Espero que me hayas entendido, me he dicho tres veces, por si acaso. Entonces, ahora sí, volvamos al tamaño normal, que es 125, y sigamos ahora sí. Entonces. Ahora, tenemos lo que se llama el cuerpo o corpúsculo de Niel. ¿Son importantes? Sí. Es un nombre que se le da especial. Mira, los cuerpos o corpúsculo de Niel son gránulos de retículo endoplasmático rugoso. Entonces, por lo tanto, ¿qué es? Retículo endoplasmático rugoso. Que al teñirse con colores básicos, se ven de color violáceos. Bueno, eso no importa. Los cuerpos o corpúsculo de Niel, ¿qué son? Retículo endoplasmático rugoso. Sigamos. También tenemos otro, ¿no? Acá. Las astroglias y las oligodendrositas. ¿Qué son ellos? Conforman el sostén de las neuronas. ¿Y quiénes son ellos? Son las macroglias. Estas macroglias, ¿estamos bien? Y recuerda, glías son las células neuronales. Entonces, astroglias, oligodendroglias, macroglias. ¿De quién estamos hablando? Células neuronales. ¿Estamos bien? Las astroglias y oligodendroglias, se leen medio raro, conforman las macroglias que interminen el sostén de las neuronas. ¿Qué quiere decir sostén? Fácil. Ellos los van a alimentar. Van a recoger sus desperdicios. ¿Estamos bien? Van a ser las encargadas de qué? De su protección también. Entonces, es importante. Ahorita lo vamos a ver los tipos de neuronas, más adelante. Pero más o menos para que lo tengan ahí o más en su cabecita por un momento. Cuerpos o corpúsculo de Niels, que son retículo endoplasmático rugoso o RRER, ¿no? Ahora, vamos con lo más fácil. ¿Cuál sería lo más fácil? La función. ¿La función que tiene qué cosa? A ver, vamos a poner por acá. Vamos a bajar un poquito. Ya. Entonces, vamos a hablar de la función. ¿De quién es? De las neuronas, ¿no? Entonces, tiene una función. Pon el cerebro en contacto con su entorno. ¿Qué quiere decir? Si tú no tuvieras sistema nervioso, tú no sabrías que ahorita está haciendo frío o está haciendo calor. Si tú pisaras un clavo, tú no sabrías si te estaba oliendo. Tú no sabrías si el clavo te hubiera metido en tu pie. ¿Por qué? Porque no tendría sentido. No tendría sentido. Entonces, es importante el sistema nervioso para conocer tu entorno. Otra función. Propaga diferentes impulsos nerviosos por todo el cuerpo. Mira, propaga diferentes impulsos nerviosos por todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir? Los impulsos nerviosos son las comunicaciones que se dan entre neuronas. Y son las órdenes que tú. Si tú quieres, se te cae un lapicero y tú quieres levantar el lapicero, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué es lo que pasa? Simple. Tu cuerpo automáticamente va a mandar la señal a tu brazo a levantar el lapicero. Entonces, son impulsos nerviosos. Sigamos. Permite dar una respuesta apropiada ante un estímulo. Permite dar, o sea, como te había dicho, si está haciendo frío, ¿tú qué vas a hacer? Vas a temblar. Si hace calor, tú vas a sudar. Por ejemplo, el ejemplo más claro. Si tu mamá te dice, ve, mira si la plancha está caliente, tú vas a acercar tu mano, solamente lo vas a acercar un poquito. ¿Por qué? Porque si está caliente no te vas a quemar, ¿no? Entonces, si está caliente, tú vas a retirar la mano por miedo. Entonces, ese es un estímulo. Hice una respuesta correcta. O acoso porque está caliente, tú vas a agarrarlo así. Mamá, no sé, creo que está caliente y te vas a quemar la mano. No, pues, entonces, es importante. Entonces, permite dar una respuesta apropiada ante un estímulo. Por ejemplo, algo fácil. Estás caminando por ahí y si das cuenta, le metes un patadón a la silla con tu dedo meñique. ¿Tú qué vas a hacer automáticamente? ¿Vas a seguir pateando o vas a retirar tu pie? Vas a retirar tu pie, ¿no? Porque el estímulo o la respuesta que vas a decir va a ser de dolor. Vas a retirarle el pie ante ese dolor, ¿no? Claro, entonces. Permite dar una respuesta apropiada. Veamos de las propiedades ahora. Tenemos también las propiedades. Tiene diversas propiedades. Entre ellas, las más importantes son estas dos. Exitabilidad. O sea, provoca potenciales eléctricos desencadenando diferentes impulsos nerviosos. O sea, desencadena, ¿qué cosa? Impulsos nerviosos. Es importante. La excitabilidad significa los impulsos nerviosos. Por ejemplo, Si tú, a ver, si tú te hincas tu mano ahorita con una aguja, digamos, tu mamá te manda a causar tus medias con hueco. Entonces, tú te hincas, ese encor, ese dolor que causa, ese encor de la aguja hacia tu piel va a causar un impulso eléctrico. Entonces, ¿cómo se llama? Ese impulso se llama impulso nervioso. Ahora, en el momento que se origine ese impulso nervioso, también se tienen que conducir, ¿no? Tienen que conducir desde tu dedo hasta tu cerebro. Por lo tanto, es necesario que debe haber, ¿qué cosa? Conductibilidad. Entonces, conduce los impulsos nerviosos, ¿no? Que han sido provocados, ¿por qué? Por la excitabilidad, ¿no? No te olvides de eso, por favor. Entonces, vamos acá, mira. Acá vemos una neurona excitada y vamos a ver automáticamente cómo el impulso nervioso está mandando hacia otras células, ¿no? Viaja así. Entonces, se origina el impulso nervioso porque la célula nerviosa se puede excitar. Y al excitarse, ¿qué va a hacer? Va a conducir el impulso nervioso hacia dónde? Hacia otras células, ¿no? Eso se llama conductibilidad. Entonces, son las dos propiedades importantes de qué? De una neurona, ¿no? Entonces, sigamos. Ahora, lo ultimito de todo esto. Células gliales, o glías, o neuróglías. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a remarcarlo un poquito. Células gliales, neuróglías, glías o neuróglías. Son células que tienen como función el sostén mecánico y metabólico. ¿Qué quiere decir que son mecánico y metabólico? Van a sostener las células en tu cerebro. Y también van a alimentarle, las van a nutrir normalmente y las van a defender. No te olvides de eso. O sea, el sostén mecánico, metabólico y la protección de las neuronas. No reciben ni transmiten impulso nervioso. Ellos no son encargados de qué? De transmitirle el impulso nervioso. Solo son encargados de qué? De mantener a las neuronas, nada más. Cabe resaltar que por cada neurona existen 10 glías. Sin las cuales las neuronas no podrían vivir. Entonces, importantísimo. La neurona, su trabajo es bien específico. Ellos se encargan de qué es? De transmitir el impulso nervioso. Mientras que las glías que están a su alrededor, se encargan de su defensa. Se encargan de alimentarlos. O sea, cambiarle pañal. Entonces, importantísimo, ¿no? Sin las glías, las neuronas no podrían vivir. Entonces, importante. No te olvides de eso. Las neuronas no podrían vivir sin las glías. Entonces, sigamos. Entonces, ya mira, ya vamos a terminar. Entonces, vamos a ver las clases. Es importante que tú recuerdes esto, ¿ya? Entonces, tenemos clases. Tenemos las astroglias o astrocitos. Que son llamadas como pie chupador. Estas pie chupador son numerosas y de gran tamaño. ¿Cuál es su función? Mira, nutre. Nutre a las células, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos las oligodendrocitos o oligodendroclías. Sidentiza y conserva mielina. Mira, ellos forman la mielina. En los axones del sistema nervioso central. No te olvides. Entonces, ¿quiénes forman la mielina en el sistema nervioso central? Oligodendrocitos. También tenemos, entonces acá, vayamos por acá, células ependimarias. ¿Por qué es importante la célula ependimaria? Se encarga de formar, ¿qué cosa? El LCR. Es el líquido cefalorraquido. ¿Te acuerdas? En tu cerebro, tú tienes un líquido. ¿Por qué es importante el líquido? Porque si tú te golpeas o te mueves de un castado para otro, tu cerebro no va a chocar contra tus huesos, ¿no? Se puede dañar. Entonces, ¿entre ellos qué debe haber? Entre ellos debe haber algo importante. Agua. Entonces, si hay un agua, el agua va a amortiguar el golpe. Entonces, por eso tú tienes el LCR. Entonces, importante el LCR, ¿no? ¿Quién lo forma? Las células ependimarias. A ver, sigamos. Tenemos la célula, a ver, creo que Azulito estaba bien. La célula de Chang. La célula de Chang es importante, mira. Y se sintetiza y forma, ¿qué cosa? La mielina. Igual que el oligodendrosito. Pero esto lo forma, ¿dónde? En el sistema nervioso periférico. Ah, por lo tanto, el oligodendrosito forma mielina en el sistema nervioso central. Y las células de Chang forman el sistema nervioso periférico, ¿no? Sigamos a ver. Vamos a poner un color amarillito. Las microglias. Son las únicas que derivan del mesodermo. Mira, ellas derivan del mesodermo. Se les considera monócitos transformados e intervienen en la phagocitosis para eliminar los desechos estructurales de lesiones del sistema nervioso central. Entonces, sería importante que entiendan que la phagocitosis. Entonces, ellos se encargan de la protección, ¿no? También del sistema nervioso, ¿no? Las microglias del sistema nervioso central. Sigamos. Y por último, vamos a tener lo que se llama acá... Las células satélites. Estas células satélites brindan sostén envolviendo a las neurolas de los ganglios nerviosos craneales. Espirales y vegetativos. Células satélites. Están lejos. Normalmente se encuentran... Las células mayores se encuentran en tu cerebro, pero pueden estar un poco más lejos. ¿Y cómo se llaman esas células satélites? Recuerda, si tú entiendes por satélite, un satélite que vendría a ser del planeta, un objeto que está fuera del planeta y que gira alrededor de él. ¿Todo bien? Entonces, por eso que la luna es un satélite. Entonces, y esto se... Por eso le dicen satélites, ¿no? A ellos. Hay células que se llaman satélites, ¿no? Que están alrededor, envuelven a las células, ¿no? Alrededor. Entonces, estas son las clases. Teníamos las astroglias o astrocitos, que se les llama P chupador, y nutren a las células. ¿Por qué? Estos chupan la sangre, y de la sangre chupan los nutrientes, glucosa, todo eso, y esos nutrientes, ¿dónde lo mandan? A las neuronas. Entonces, por eso se llama P chupador. Oligodendrocitos. Forman la mielina, ¿dónde? En el sistema nervioso central. Célula ependimaria. ¿Qué forma? El LCR o líquido cefalorraquidio. Las células de Schoen forman la mielina, pero ¿este dónde? En el sistema nervioso periférico. Por ejemplo, las microglias son únicas porque derivan del mesodermo y se encargan de la defensa del organismo, o sea, en la phagocitosis, ¿no? Y las células satélites envuelven a las neuronas mayormente, ¿no? Claro, entonces. Espero que me hayas entendido lo que te había dicho la clase. Se da cuenta que está facilito, sencilla. Y por último, mira, ¿qué es la mielina? La mielina es una sustancia química que otorga velocidad al impulso nervioso en las neuronas, o neurotransmisores. ¿Está bien? Y neurotransmisores realizan la transmisión de información en las sinases. Entonces, ¿cómo sería esto? Entonces, vamos a la pizarra, Víctor, para explicarte un ratito. Mira, para que te quede claro, ¿ya? Y no tengas ninguna duda. Si yo tengo acá mi neurona, ¿ya? Y acá tengo acá mi axón, con mi teledendrón, y acá tengo mis dendritas, un esquema básico, ¿ya? Mira, y acá tengo otro igualito, mira. Otro igualito, ¿ya? Vamos a hacer la comparación de dos, ¿ya? Mira. Entonces, si yo quiero mandar una información, mira, voy a dibujar una información de color rojo. Mira, la información va a llegar de acá. De acá va a llegar, mira. Llega acá. ¿Todo bien? Y esto es lo que se demora en transmitirse una información, mira. Y si llega de acá, de esta célula, se manda a otra célula, ¿ves? Entonces, esto sí es lo que se demora. Entonces, normalmente, ¿qué debería haber? Normalmente debería haber lo que se llama mielina. La mielina es una sustancia que permite que salten. ¿Qué va a saltar? Va a saltar el impulso nervioso. El impulso nervioso va a saltar. ¿Cómo así? Entonces, mira. Cero, entonces. Esto se cubre con mielina. Y entonces va a hacer que el impulso salte. ¿Y cómo va a saltar? Así, mira. Va a venir el impulso nervioso. De otra vuelta de color rojo. Y va a demorar casi lo mismo, ¿no? Está demorando casi lo mismo. Llega acá y salta. Y listo. ¿Cuál fue el más rápido? El más rápido, si te diste cuenta, fue este, ¿no? ¿Cuál fue el más lento? El de acá. El de acá fue lento. ¿Por qué fue lento? Porque este no tenía mielina. La mielina acelera la velocidad del impulso nervioso. Y por lo tanto, la información se lleva más rápido. Entonces, eso es lo que quería que entiendan. Ahora, por último. ¿Qué son los neurotransmisores? Normalmente las neuronas no tienen contacto entre ellas. Algún, normalmente, ¿no? Pero algunas que sí. Entonces, ¿cómo sería esto? Fácil. Si yo fui a dibujar una neurona así, ¿no? Esta supuestamente va a contactar con qué? Con otra neurona. ¿Estamos bien? Que estaría acá. ¿Ves? Sería así, ¿no? Entonces. Claro, acá habría otra neurona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Mira. Vamos a observar algo importante. Acá. Acá ocurre algo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Mira. Acá ocurre esto. Normalmente. Entonces. Si ponemos así. ¿Ves? ¿Ves este puntito que está acá? Va a ser esto, ¿no? Claro. Y va a obtener esto. Claro, va a ser así, ¿no? O sea, eso sería, ¿no? ¿Qué pasa acá? Acá ocurre algo importantísimo. En esto ocurre algo importante. Esto se votan, ¿qué cosa? Se votan algunos neurotransmisores. Neurotransmisores, sí. Y estos neurotransmisores son importantes. Se votan unas sustancias. Esto vota unas sustancias. Y esta sustancia, ¿hacia dónde va a ir? Va a ir hacia el otro lado. ¿Para qué? Una vez que estos neurotransmisores que son votados de acá, mira, del teledendron, y son admitidos por las dendritas de la siguiente neurona, se lleva la información. ¿Están bien? Y una vez que ya se llevó esa información, mira, el impulso nervioso estaba yendo por acá. Vota entonces acá los neurotransmisores. Una vez que estos ya hacen contacto, otra vuelta se origina, ¿qué cosa? El impulso nervioso. Y listo. Así es. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama sinaxis. Entonces. Sinaxis. Espero que me hayas entendido eso, ¿verdad? Es un poquito tranquita para algunos, les parece un poco tranca, pero he intentado explicarte de una manera bien sencilla. Así es como se propaga, ¿qué cosa? El impulso nervioso. ¿Por medio de qué? De la sinaxis. Así se propaga el impulso nervioso de una neurona a otra neurona, ¿no? Claro. Ahora, ya que ya sabes eso, su práctica es sencilla, no te preocupes, ¿ya? Entonces, tú vas a llegar ahorita, en este momento, vas a llenar esto, retroalimentación. Vas a la unidad celular, la astroglia, todo esto. Vas a completar, vamos a hacer esta pequeña lectura. Drogas y nervios. Y por último, vamos a hacer esto, ¿ya? Entonces, nos vemos a las doce y media. Entonces, por favor, resuelvan eso. Este tema es bien entretenido, bien importante que lo sepas. Entonces, nos vemos después, ¿ya? Cuídense, muchachos y muchachas. Gracias. Gracias.